las naves, las naves, sí, esto también, es que las naves, esa salió ahora, yo es que había una, me he puesto a cantar aquí chamánico, en el bosque recogiendo la hoja de pino para el te divino y un águila y todo encima mía, pero dos o tres, ahí mira, ahí están, las aves del cielo me miran, tú no me miras, y encima las naves, las naves también, las aves del cielo me aman, tú no me amas, las aves del cielo me guían, de noche y día, las aves del cielo te cuento, yo no me invento, la nave del cielo me exigen, menudo invento, chau, 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 chau.